Maciel, ¿cómo te sientes? Hola, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Maciel es una amiga del programa, oyente. Amiguita nuestra. Que tuvo una oportunidad muy buena, fue estudiar cine fuera, ¿verdad? Sí. Cuéntame de esa experiencia, Maciel. Maravillosa, a mí me encantó. Yo duré un año en Nueva York, un segundo año en Los Ángeles, y llegué hace poco y la gente dijo, pero tú has viajado. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, bueno, yo soy de aquí, lo único que estuve fuera. Pero te cambiaste el look, te cambiaste el look. Tú tenías como un afro antes, era más guay. Estaba ahí cuando se moja. Tenía el pelo como rizado, ¿no? Sí, tenía el pelo rizado. Muchos cambios, muchos cambios. Muy bien. Pero ya tú terminaste tus estudios, Maciel. Completamente. Me gradué hace menos de un mes y ya estoy en el país. Quiero integrarme a lo que está pasando en el cine aquí, sí. Muy bien. Bueno, sí, con la industria del cine, que está buenísimo, de verdad. La ley del cine y todo eso. Bueno, pero te gustaría empezar, ¿verdad? O sea, trabajando, no digo con un proyecto, hacer una película, ni mucho menos, o sea, porque ya tú vienes con mucha teoría, pero práctica, me imagino que el fogeo... Prega con que no llegó la comida, que... No, no, exactamente. Que los permisos, que los barrios ponen música alta de maldad, para cuando te voy a decir que la baja y te cobran dinero. Sí, exactamente. Muchos trucos. Es un lío. Hay que conocer el cine y aquí hay que conocerlo. Exactamente. Pero eso pasa en todas partes, porque en Los Ángeles, desde que uno está grabando, aparece alguien con una máquina de cortarla del césped y entonces hay que también. Ellos saben dónde están grabando para ganarse. Muy bien. Es un picoteo. Marcial, ¿tú lograste hacer esos estudios? Porque yo recuerdo que cuando tú viniste aquí, precisamente tú andabas buscando, era como una beca, realmente una ayuda, porque tú no tenías todos los recursos para irte porque son cursos muy caros. Sí, así es. Yo me fui con la beca Fulbright y cubría la mitad de los gastos universitarios. Entonces, la otra mitad, pues, se consiguió al final y aquí estoy. Mira, qué bien, qué bueno. O sea, que hiciste tres años de estudios. ¿Dos años? Sí. Bueno, tres y incluye una maestra que hice en Madrid. Ajá. Madrid, Nueva York y Los Ángeles. Oye, Madrid, español y Los Ángeles. Humildemente. Pero muy bien. Una excelente experiencia. Se la recomiendo a quien quiera. Pero vuelvan, por favor, vuelvan. Talento, vuelva al país. Sí, exactamente, que vuelvan. Mira, Maciel, y bueno, correo donde la gente pueda comunicarse contigo, quizá algún productor que está oyendo, una casa productora donde puede realmente tener contacto contigo, Maciel. Bueno, a través de Facebook sería... Lo ideal. Lo ideal, sí. Mi Facebook es Macielita Corderita, con doble S, Maciel. Macielita. Sí, porque yo soy muy pequeñita. Exactamente. Macielita Corderita. Pero yo quiero hacer un recuerdo, Maciel, si tú me lo permites. Un TBT. De cómo fue que ella pudo lograr exactamente llegar aquí a este programa y fue vía una llamada telefónica ante un concurso de los refranes cultos que tenemos aquí. Vamos a poner un pedacito. Muy culta con los refranes. Bueno, eso va, eso va. Vamos a ponerlo para que estamos descansando en la sección. Pero vamos a ir, vamos a ir un pedacito. Ay, gracias. Es un poquito largo. Maciel no está muy contenta, ¿no? Pero ¿y por qué, Maciel? Porque en ese... Ella no la pegó mucho. No, pero eso no es nada, eso no es nada. De los errores se aprenden. Sí, pero ahora ella se la sabe. Sí, pero ella lo sabe. Vamos a ver esto. Esto es historia de hace tres años. Tres años. Tres años. Recuerda, síguenos en Twitter. Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. Aló, buenas. No es José Alberto, pero otra que quiere la oportunidad. Hay que darle su chance a él. Ayúdala Dios. Me cayó bien. No, a todos ellos me cayó bien. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Maciel Cordero y yo estoy atento a este programa. Nada menos chelito. Ajá. Vamos arriba. Vamos arriba, Maciel, entonces. Bien. Maciel. Sí, ya. Ok. Maciel. H2O, que no has de injurgitar. Permítela que discurra su cauce. Agua, ¿cómo es? Río que... Río que trae piedra, ¿no? ¿Cómo es? Río que suena, no trae piedra. Sí, ya está bien. No, pero ¿cómo es? Dímelo otra vez. Oye bien. H2O, que no has de injurgitar. Permítela que discurra su cauce. Está fácil. Camarón que se duerme. No. Maciel, Maciel. De por Dios. Maciel. No pegue una. No pegue una. Dime otra, dime otra, pero pómela más... No, más fácil de eso. No, pero que está bien. Ok. Ay, Maciel. Maciel. Pero te lo estoy poniendo fácil, Maciel. Maciel. Sí, dime, dime. Ok, Maciel. El órgano principal de la circulación de la sangre, perteneciente al tubérculo dioscoráceo, solo es advertido por el instrumento cortante con... El corazón de la manzana... De la manzana, Maciel. ¿Cómo es? Maciel está como... Está como el chavo, Maciel. Lo que pasa, yo estoy traduciendo en inglés porque en inglés es como una manzana, pero... O sea, espérate, Maciel, o sea, porque tu problema es que lo que tú hablas es en inglés, Maciel. No, yo hablo inglés, yo hablo español y el corazón de la ullama solo la conoce el cuchillo. Que fue lo que yo dije ahorita, pero con manzana. Oye, no iba, no, pero ¿en serio? Si por inglés no hay problema. Ay, no me tripe. Mírate, lo podemos decir en inglés como quiera. Si por inglés no hay problema, ¿eh? Oye, no se puede decir, Maciel, a mí me ha pasado cosas también con el inglés. ¿Cómo es la cosa? Oye, ok, dime, dime. Dime en inglés, ¿qué tú dijiste? Pero dilo en inglés entonces, Maciel, ¿cómo es el refrán en inglés? The apple's heart, only the knife's nose. Ah, no, pero si el knife's nose, o el knife's nose. ¿Cómo es el refrán? Al andar maltrecho, implicarle premura. Al que, víteme al paso, se voy deprisa. No, no. Hay una gente caminando. Ya sabes que hay una gente caminando. Al que anda con coba al año coger. No, no, oye bien, te lo repito otra vez. Al andar maltrecho, implicarle premura. Yo dije, víteme al paso, se voy deprisa. No, no, mi amor. Y esa mujer, ay, ay, ay. El refrán dice, al mal paso. No, de adelante van al... No, 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 de adelante, si lo de detrás cogen bien. El chavo... Es un mix. ¿Cómo me quedan ellos? Un mix de el chavo. Maciel, mira, Maciel está haciendo un mix. Pero que ladra a los muertos. Oye bien, Maciel Oye Maciel Oye, este yo hasta lo he dicho aquí ya, Maciel Te lo voy a poner, esto es repetido Maciel No, no, desde hace unos días Maciel La oquedad ardiente No está para manipulaciones reposteriles Ese es fácil Ok Te lo repito, Maciel No está la oquedad ardiente Para manipulaciones reposteriles El horno no para galletitas ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mace! 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 La gente que me apoyó Mi abuela que me decía eso Espérate, espérate ¿Qué es lo que tú tienes que decir, Maciel? Quiero agradecer a mi abuela Que me decía que el horno no está para galletitas Cuando yo me ponía de las pelicotas ahí ¡Anda, la porra! ¡No puedo con Maciel! ¡Abuelo! ¿Para hacer cosas de escena? No, mire, no lo notas para galletitas Oye, a una ingeniería Le dedico que yo llevo a Maciel Porque había muchas que yo no me sabía Ahora, Maciel No, no, pero espérate por algo Pero Maciel no me ha dicho una Bárbaro Le dije una A dos mil, ¿verdad? El altísimo suele dotar con abundante vellosidad Aquellos mortales a los que no favoreció Con suficiente volumen en el mentón Esa me la sé Al que dio Al que dio Le dio ¿Cómo es? El que dio No le dio Quijá Le dio No Al que dio Al que dio Lo importante es que uno sepa Lo que tiene que comprar Y que la juventud Él hizo la compra Pero se atreve a hacer lo que Maciel, Maciel Él hizo la compra Pero ya fue a cocinarte Maciel, oye Yo te lo voy a arrepentir Pero dímelo Oye, acomódalo Mira El altísimo suele dotar con abundante vellosidad Aquellos mortales a los que no favoreció Con suficiente volumen en el mentón Ok Al que dio No le dio balba El diablo le dio Quijá ¡No! Ay, Dios mío Como a Ciel, la madre toca decir Todos mis movimientos están fríamente calculados No, Maciel No, Maciel El refrán dice Oye lo que dice el refrán Dios le daba No juzgue su libro por su portada ¡No! Dime rápido Dios, no juzgue su libro por su portada ¡Ah, Maciel! Maciel, pero que está La vida Tenemos Maciel El refrán dice Dios le da barba al que no tiene Quijá Ay, es verdad Eso es verdad Dios le da barba al que no le dio Quijá Eso era lo que ella daba El refrán Yo sabía que le daba un premio a esa joven que ha llevado aquí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que hay que darle ese premio a esta joven que a mí hay que dame el premio O sea, ¿tú estás de acuerdo, Maciel, que Dios le da valor al que no tiene Quijá? Claro, y le da premio al que le faltan una cuanta palabrita ¡Ah, Maciel! ¡Dale un mil veces a la niña! ¡Ajá, bebé, café, mamá! ¿Qué usted piensa? Le damos el premio a Maciel ¡Ay, Maciel, un abrazo! ¡Te esperamos por aquí! ¡Ajá, Maciel, un abrazo! ¡Qué buena experiencia, Maciel! ¡Un abrazo para Maciel! ¡Que se vaya bueno, Dios mío! En este programa, el mismo golpe, Dios mío ¡Qué gozar! Mira, yo quiero que tú sepas, como siempre, que en IKEA tenemos baños con espejos Diseñados para reflejarte Siempre con una gran sonrisa Es el nuevo catálogo de IKEA 2015 Donde empiezan los buenos días IKEA, tus muebles en casa El mismo día Que tu hijo tiene falta de apetito Ya esto no será una preocupación Porque llegó Crecivit El único estimulante del apetito Triple acción Que asegura un sano crecimiento Fortalece las defensas Y está compuesto por 12 vitaminas Y aminoácidos esenciales Para un sano crecimiento Tu niño come y crece con Crecivit Recuerda que el chocolate tiene que ser Mune El chocolate Mune Hecho 100% con cacao dominicano El chocolate tiene que ser Mune Ya lo sabes Quiero recordarles que Ron Macorix se llena de sabores Prueba el Ron Macorix de tu preferencia Ron Macorix Coco Splash Nonguito rojo